...de esa humanidad. El Ministerio Público dijo que encabezó un equipo histórico que inició la larga lucha de memoria, verdad y justicia. El Ministerio de Justicia, a cargo de ALAC, expresó su profundo dolor por la muerte de quien acusó a los responsables de la última dictadura militar. Tenía 81 años.